Recreando los mejores goles del 2014 El que los haga mejor se lleva 10 mil pesos Muy bien amigos, como se me han dado cuenta Estamos estrenando canchas aquí en el Deportivo Plateros Muchísimas gracias a Jair y a Lía Limón Por haber renovado este deportivo, de verdad les quedó bastante chulo Y bueno, pasemos con el primer gol de Shaqiri contra Honduras Un tremendo gol que hizo al ángulo como lo están viendo en el video Recuerden que estas repeticiones están un poquito censuradas por el copyright Así que venga amigos, vamos por la primera oportunidad No quiere entrar cracks, pero vamos con la segunda oportunidad Más arriba, más arriba, no puede ser Ok chicos, tercera oportunidad Y ahora sí ya, sin chances Ok, ok, ok Muy bien cracks, ya fue el turno de vecino Vamos a empezar nosotros, veamos que tal nos va Bueno cracks, esto se pone bastante interesante Hay que echarle, sí se puede, venga Puede ser Bueno cracks, tercera y última oportunidad Es nuestro momento de lograrlo Vamos Se me fue entre las manos este reto Bueno cracks, hemos terminado el primer gol Y lamentablemente no ha sido mi día No le ha dado bien, creo que vecino se ha acercado un poquito más Entonces en este caso, él se la lleva Continuaremos con el segundo gol amigos Messi contra Bosnia Anota este tremendo y épico gol Justamente pegando en el poste Y para adentro, vamos a replicarlo Venga Entró, pero no poste Vamos por el segundo Sigue sin pegar en el poste Muy bien cracks, tercera oportunidad No hay más, tenemos que lograrlo ahora Venga No cracks Era bajo Estoy demasiado bueno para esto Muy bien amigos, va mi oportunidad Capi no le dio al poste y gol Vamos a ver si lo hacemos en la primera oportunidad Ok, ok, ok Segunda oportunidad amigos Vamos ahora sí a lograrlo Poste y gol, poste y gol Muy bien chicos, tercera oportunidad Ya hicimos uno ahí con poste y gol Vamos a ver qué tal nos sale en este Uy Bueno cracks, hemos acabado este segundo gol Por fortuna mía, le di a uno solo Y con este me llevo este segundo gol Vamos con el tercero Muy bien amigos, tercer gol Team Cajil contra Holanda Tremendo gol que se aventó de volea De un pase de un compañero Justo en la parte del medio El objetivo principal es que pase por arriba De la cabeza del muñeco Pegándole en el poste Es un reto bastante complicado Pero el que se acerque más Se lleva este gol Vamos con la primera oportunidad Ok, ok Un gol bastante complicado cracks Segunda oportunidad Bien cracks Tercera oportunidad Vamos a ver qué tal Ok, ok Muy bien cracks, vamos con mi oportunidad Ya pasó vecino Hizo buenos golazos Pero ninguno pegado al poste Como el ejemplo que vimos de este crack Así que vamos a intentarlo Segunda oportunidad cracks Esto sí que está complicado Pero no nos rendimos Venga Tercer oportunidad cracks Esto cada vez está de locos Pero vamos a seguirle dando Seguro en esta sale Vamos No Bueno cracks, hemos terminado este tercer gol Se nos complicó muchísimo Si tiene su grado de dificultad Al máximo al agarrarla de volea Por lo tanto Nos vamos con un delicioso empate Así que Vamos con los siguientes goles Señoras y señores Continuamos con esta feria de goles Y lo hacemos con el de David Luiz Contra Colombia Este crack se aventó Un tiro libre Espectacular Marcando un golazo Al ángulo ¿Pueden creerlo? Pues vamos a intentarlo Aquí en Titanes Venga Ok, ok Nos vamos acercando Tercera y última oportunidad cracks Tenemos que lograrlo Venga Bien amigos Va mi oportunidad A Capi no le fue nada mal Pero vamos a colocarlo en el ángulo Para llevarnos este gol Venga Ok, ok, ok Más arriba Más arriba Uff Vaya nada Nada Tercera y última oportunidad amigos Tengo esperanzas de que salga En esta oportunidad Va por ustedes Ahí está papá Venga Lo tenemos Bien Golazo al ángulo cracks Muy bien amigos Cuarto gol Y hemos aquí Praticado un ratito Y hemos decidido Que me llevo este gol 3 a 1 Vamos por el mejor gol Del mundial De 2014 Venga Muy bien amigos Vamos con el último gol De James Rodríguez Contra Uruguay Tremendo gol Que hizo de volea Recibiéndola con el pecho Acomodándosela Y pum Golpeándola de volea En la parte del medio Este gol tiene Un valor significativo Porque es el mejor De 2014 Y lo hizo un latino Así que Vamos a hacerlo Con doble de puntos Si Capi Lo hace mejor Vámonos a empates Y nos llevamos La mitad del premio Y si no Por fortuna mía Tendré que llevarme Esos 10 mil pesos A mi bolsa Así que venga cracks Primera oportunidad Uff Ok 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 Más arriba Más arriba cracks Uy Nada 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 Tercera oportunidad amigos Venga No nos podemos quedar así Ok 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 Bien 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 Un poquito al ladito Pero se defiende Se defiende Muy bien cracks Ya lo hizo vecino Se rifó un buen golazo Pero vamos a ponernos rudos Y hacerlo mucho mejor Venga No Chafísima Muy bien cracks Segunda oportunidad Ya me dio Le di La verdad estuvo chafísima Pero en este segundo Van a ver Que se viene con todo Vamos Muy bien cracks Tercer oportunidad Vamos a intentarlo Venga Muy bien cracks Hemos terminado el reto Del día de hoy Lamentablemente Me voy con las manos Vacías Este crack se la llevó Vamos a hacer la entrega Ya era hora Porque te habéis llevado Los dos anteriores Ya Nos vemos en el siguiente Venga Bye